Hola a todos, me invitamos un novio para el canal y el día de hoy vamos a jugar StumbleGoist con Camilo Que desde hace mucho tiempo que no lo veíamos y por fin salió Ya, y vamos a jugar contra un amigo y contra su hermano, así que vamos a hacer un duelo, duelo de hermanos, ajá Y si lo quieren ver, quédense hasta el final del video, así que, ¡comencemos! Primera vez poco StumbleGoist y vamos a jugarlo contra mi amigo y contra su hermano, así que comenzamos, se me trabo, muy bien Ya, pivot push, yo soy el pingüinito, yo soy el esqueleto, mi hermano es un esqueleto, ya lo escucharon ¡No me caigo! Ahorita van a ver todos los protips, que sé Los protips Yo no me sé ninguno porque estoy por acá atrás Ahí está, Saircrack, el que acaban de ver, el que está ahí arriba, el que va tercero, el que va segundo, el que está lagueado Ese es, mi amigo, tengo el ping a 20.000 ¡Oh! Dios, el ping, amigos, voy a borrar la cámara, ¿ok? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Camilo, ahí estás! ¡Oh! Que llego, Camilo, ¿tú llegas? Sí ¡No! ¡No! A ver, sí o no ¡Internet y la NASA! Llegué, llegué, Sair también llegó, Sair, también llegó Llegamos y voy a borrar la cámara, ¿ok? Y solo vamos a estar hablando ¡Me eliminé! ¡Cur! Llegamos solo, Sair y yo, ya que Camilo y el hermano de Sair, que Sair es mi amigo, este, se eliminaron Se me, se me, se me la guió, no sé Había entrado Es Camilo, Camilo diciendo sus payasadas, como sabe ¡No, de verdad! ¡Enterré! ¡Enterré, morí, no sé ni cómo! A ver, amigos, a ver si ahora... ¡Uy, tengo el ping a 500, bro! Necesitamos con Sair, crack A ver si me puede ganar ¡Uh! ¡No, se cayó! ¡Ah, no, aquí está! ¡Uy, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Bum! ¡Gigi! ¡Bum! Espero Y nos vamos ¡Pau! Aquí, vamos segundos Ahora sí, borré la cámara y el ping nos coge, perfecto Miren, miren este truco, miren, miren ¡Vamos a ir! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pumba! ¡Primeritos! Sair clasifica, vamos a visionarlo Vamos a ir, llega Llega, Gigi Gigi para la cámara Y... Me está esperando O sea, oh, es Es... Bro Está esperando Oh, bueno, llego Pip Acabo de ver Y... Y el hermano de Sair Sí sigue vivo Él es... Es que no sabía su nombre Su nombre es soldado Ni sé cuánto Y él sí sigue vivo Los tres llegamos a la final ¡Oh, hexagonía! Amigos, aquí les voy a enseñar un trucazo Un truca... Bueno, no sé si me salga A veces no me sale Así que vamos a intentar el truco Vamos a ver si no sale El soldado El que se acaba de caer ahorita El que se está cayendo Es el ninja Es un ninja ¡Uh! Aquí... El truco es... El de... Ir dándose vueltas Así Y hacer un agujero gigante Vamos a ver si funciona ¡No! Se cayó otro pibe No puede ser No puede ser ¡No! ¡Sair también se cayó! Trollí a Misael El hermano de Sair No Bezeman Sair está aquí Batalla épica Bezeman me deja atrás ¡Uh! ¡Uh! Bezeman Bezeman se sabe todo en los gaques ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Viva! ¡Viva! ¡No puede ser! ¡Viva! ¡No! Ganó Ganó ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? El pollito piro Amigos Comenzamos otra ronda más A ver si ahora sí ganamos ¡Canon Climb! Vamos a ver si podemos Comenzamos con un salto de la victoria ¡Pum! ¡Pum! Ahí está El soldado El soldado El ninja de allá arriba Así se llama Soldado Ni se cuento A ver Por si acaso El hermano de Zahir Es de la misma edad que Camilo Y él es más pro que Camilo No porque ¡Pum! ¡Pum! Ahí está Hace unos pro tips Hermosos ¡Uy! Casi me cae eso Y miren Como siempre Este truco Pau 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 Camilo también clasificó Vamos a buscar a Zahir o a Yo voy a buscar a mi Zahir A Zahir o a mi Zahir Ahí está ¿Qué? ¡No se mueve! ¡Oh! Está dando ventaja a todos Pero no le funcionó su táctica Y perdió Esa es clasificó Como a Zahir no le funcionó la táctica Esperar pues Eh Entonces perdió Pero sí clasificó al hermano El hermano podrá salvar el orgullo de 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 Su familia Pues vamos a verlo Su familia ¡No! Puede ser Por favor Que me toque con Camilo Ah Camilo ¡Sí! Me tocó con Ah no 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 Me tocó con Me tocó con Él ¿No? Sí Me tocó con Isabel Pero nos van ganando No puede ser Camilo Camilo nos va a ganar Camilo Tienes que dejar que gane Que gane Y que ganemos nosotros Porque El amarillo es de Barcelona Además Porque Porque yo soy el que está grabando ¡No! Soy el arquero profesional Mira Soy el arquero profesional Yo Sáquese No puede ser Nos van a meter un tercer gol ¡No! ¡No! ¡Oh! Si vieron esa parada ¡No! No puede ser No, 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 no Ahí va el gol, el gol, nooo Ahí va otro, otro ¡Buena! Da un a cero Uno a cero Un a dos Dos, dos ¡No! Ya los empatamos Buena No, 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 no ¿Por qué me salí el arco? ¡No! Fue muy arriesgado No El pin ¡Oh! Me caí por culpa del pin Oh, salva de pica El arquero, no sé, el arquero Soy yo Gracias, Flaka Vamos ganando, buena verdad Camilo, gracias por dejarnos ganar, bro No tenías que hacerlo No lo estoy haciendo No, yo soy Nico Hola, mucho gusto Equipo, ¿nos voy a matar? No, no, se me huyó Vamos a celebrar Vamos a celebrar Me voy a salir, yo no sé O sea, gané con mis Gané A ver, ahora ahí queda uno De cada equipo ¿Quién creen que gane? ¿Team Nico o Team Zaire? Escríbanlo Escríbanlo, sí, no sé No sé, pero Ningún equipo lleva un punto Porque Pero ahora yo El equipo Nico Y gané Se cayó ¿Quién? Es ahí Digo, el misal ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está atrás Está atrás El fondo Oh Morí Uh No Uh ¿Qué pasa? Vamos Voy primero Voy a defender el honor El honor de Nico Vamos Pum 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya estamos iniciando La tercera ronda A ver ¿Quién ganará? Con que uno gane un punto Está bien A ver Este ¿Cómo era? Ya me olvidé Lo que le iba a decir Ah, sí Este Misael acaba de De Este Perder un aliado Que El aliado Zahir Porque El aliado Zahir Se le fue el internet Se le fue el PIN Así que tendremos que esperar Así que Mientras Solo Misael jugará Así que ya Comencemos Ya A la siguiente Camilo ¿Estás listo? Sí Comencemos Aquí A ver amigos En este truco El truco aquí Es ir primero Porque si no vas primero Esto ¡Ah! Que ratones Si no vas primero Te caes Obviamente Aquí estamos Con soldado 4578 Misael Lo bueno Es Mejor que El hermano Así que Hijo de Ventano Es decir Que me acaba de pasar Uh Uh Camilo Camilo ¿Dónde está? Uy ¿Dónde está? Oh Camilo Está en el final No lo veo Me cayó No Hacemos un salto Super épico Nos subimos por aquí Y Pum Aquí está Camilo Salto Uh Vamos a entrar aquí A Misael No lo veo No lo veo Yo voy a clasificar Ahí viene Ahí viene Bueno Vamos a esperar La siguiente ronda Misael No clasificó No jugó la suerte A su favor En esta ronda Así que Nos quedamos Camilo Y yo Si uno en los dos Gana Ganamos un punto Así que Camilo Por favor Ponte las pilas ¿Ok? Está loco Amigos No lo oculten Comenzamos La segunda ronda Pium 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 Oh No puede ser Me caí Pum Pum Camilo Camilo Vente Es por acá Mira Pum Se abrió Ah Que ratón El No Nadie me quiere No me quieren El observador Se pegó Claro Pues Aprendiendo con A Aprendiendo con A E No Pum No me caí No, no Amigos Vamos a perder Ah Camilo Por favor No 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 Camilo Gana Por el Orgullo De la familia Nico Cuarta ronda Ya le volvió El El Pin A sair Así que Ya Comenzamos Cuarta ronda A ver Amigos En este Soy Un fail Si gano Es por suerte Vamos a hacer Este truco Pum No me salió Me caí Rayos Ya comenzamos Mal Ye Eh 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 No No Amigos Recién voy por aquí Cuando Xair Camilo Y Misael Ya van mucho más adelante Mira Ahí está Goku El astronauta No puede ser No Estamos aquí Con el megalodón Oh No Nadie me quiere En este juego Ahí está Ahí vi a Miser Vi a Miser Oh Me caigo Me caigo Me caigo Oh No puede ser No 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 llegué Ahí va Xair Es el único Que ganó Ni Camilo Ni Miser Ganaron Vamos a ver Si Yo tampoco Por eso digo A ver Xair Vamos a ver Que pro Que pro Que pro El Xair Que malo El Xair Vamos a cortar Y yo les digo Yo les digo Si lo superó O no Xair llega Xair llega Xair va a llegar Amigos Uy 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 Está ahí Está ahí No puede ser Que no llegue Solo ahí Le faltan dos Atrás suyo Vienen No, no viene Y clasificó A ver Xair está en la última ronda Ahorita está invisible Nadie sabe por qué Bueno Ahí está Está invisible Y ahí Le tocó El de lava No creo que vaya a llegar Porque Como se ve acá Vamos a Así Y al mago va a llegar Apoyemos al mago Somos team mago No, mentira No, el pin El mago llegará No, porque Le va Buggeadísimo Está ahí la meta Mago Tú puedes No, mago Oh Mago eres muy malo Mago 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 Llegó Ah, no llega Quiere hacer Espera Y el mago Ganó Y el mago ganó Obviamente Quedó empate Con otro Porque El otro El mago Clasificó justo Cuando llegó el otro Así que Bueno Eso pasó Amigos No estaba grabando No estaba grabando Yo le estaba hablando Y no estábamos grabando Pero en resumen Ya comenzamos otra ronda Y ya clasifique Y Camilo también Y ahora sí Vamos a la siguiente ronda Espero que esta sí La voy a grabar Creo Creo que es primera vez No sé No me acuerdo Tengo memoria No sé qué le pasó a mi memoria Pero clasificamos a los cuatro Estamos ahí los cuatro Y ya Vamos a la siguiente ronda Camilo ¿Vas a ganar? Sí Vamos Vamos a ganar amigos Tilefall Aquí siempre pierdo Y otra vez el gano Les voy a enseñar Un truco inútil Miren este truco Miren este truco Miren este truco Y pumba No Ni siquiera me salió No No era por acá Por acá Y ahora les apuesto Que estoy recto No No estoy recto No Rayos Ya no me arriesgo más Creo ¿No? Se cayó el soldado Yo digo que es por acá Y ahora Corre Vamos Lo logré Lo logré Sí Vamos Clasifique Y también clasificó Zahir El que no clasificó Fue el soldado Adiós Soldado Misael Rézale a tu hermano Para que ¿Qué? Sí Sí clasificó Sí clasificó Ok A ver Estamos 4 y 4 Uno de los 4 Tiene que ganar Obviamente Obviamente uno de los 4 Tiene que ganar Ah Laser Tracer Si aquí No me coge mal el ping Pues entonces ganaré Vamos amigos Vamos Vamos Ganemos Por el equipo Pum Ya gané amigos Todos se murieron en este salto Dime que estoy grabando No Si estoy grabando Si estoy grabando Pum Seguro Pi 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 Shun Aquí también Salto No Me caí Casi me caigo Oh Oh Dios Vieron lo que Me morí No puede ser Queremos Zahir Solo queda Zahir Camilo Y un Stumblebee Se murió Zahir Solo queda Camilo Y un Ganó Camilo Un punto El equipo Team Nico Vamos Camilo Vamos Camilo Ganaste Buena arda Ya comenzamos Última ronda El Team Nico Lleva un punto Y si en este El Team Zahir No gana Pues Pues gana el Team Nico Así que vamos Vamos Por favor Gana 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 Nico Camilo Digo A ver ya Aquí está Zahir Isabel Si si estoy grabando Ah Voy Voy Último Voy Último Amigos No puede ser Camilo va Primero Miren Aquí voy a intentar Hacer un Lifehacks Lifehacks Por aquí Oh Este Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Todo el rato Por aquí Todo el rato Me lo supero Todo un Hacker Oh No Me logró Me logré Hacker Oh No puede ser Lo logro Lo logro Lo logro Primera 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 E E E E No ¿Qué hago? Oh ¿Qué hago? Pum Pum Y pumba Clasifique A la siguiente Ronda Mis panas Ya clasificamos Los cuatro A la siguiente Ronda Amigos No Vi Y no Llegó Misael No llegó No puede ser Misael Se nos cayó Un soldado Se nos cayó Un ídolo Cuando decimos Que si llegó No llegó Y cuando decimos Que no llegó Si llegó Ahora si Siguiente ronda Si por ejemplo Antes dijimos Que no llegó Y si llegó Ya 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 entendimos Ya entendimos Ah otra vez Fútbol ¿De qué equipo Te tocó Camilo? Amarillo Y azul No puede ser Me tocó Un con Zaire No Que mentira Amigos Es que Camilo Amaneció Un poco Trullus Cuscus Ajá No Ah no Zaire Este es el otro Equipo Pero yo voy a ganar Porque es Para parte Del video No Me voy a meter Un togul No puede ser Yo también Amanecí Me otro Un con Cuscus No puede ser Ahí viene otro Pum Arquero profesional De la NBA Por allá El arco Me caí Rayos No voy a meter Autogol No No me voy a meter Autogol Me voy a meter Autogol Me metí Autogol No No me metí Autogol No me metí Autogol Buenardo La tapó Profesional No puede ser Si metimos Gol Bueno Voy a comenzar A grabar La siguiente ronda Porque Porque Esto tarda mucho Ganó Camilo Con Zaire Y yo perdí No puede ser Sabes Aquí voy a apoyar Entre los dos Camilo Entre tú O Zaire A ninguno De los dos Voy a apoyar A la abejita A la abeja maya Que se tira un pedo Y se desmaya Me dio Oh Hace mucho Que no nos tocaba Este Zaire Cuidado O se vas Vamos a visionar A la abejita La abejita Que tiene en la cola Un pincho Zaire Muévete Zaire Está saltando Zaire Ya Está haciendo Un hack Un life hack Si ve No lo mata nadie Procede El que está al lado Procede a tener Un emoté del puño No Camilo Cuidado Una vez Por quedarme En el centro Me morí Camilo Que fue en antes Uy Casi se muere Zaire Duro Queda la abeja Contra mi Vamos abejita Camilo Cuidado A ver Camilo ¿Ganarás o no? Dios mío Camilo Empuja la abeja Un poco y ya Camilo Un poquito y ya ganas No No Camilo Empújala 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 A mi caso Empújala No No Cuidado 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 suscríbase y denle like y también compartan el vídeo y denle campanita y también hagan todo lo que se pueda menos no like eso no tampoco denuncie no 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 este canal es para niños muy bueno así que chao hasta la próxima